Mientras se debate en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para jerarquizar la actividad del boxeo y deportes de contacto, en el Club Sarmiento se desarrolló el sábado por la noche un festival con peleas amateur y una profesional, la de fondo, en la que Abel, el Principito Adriel, noqueó en el tercer round al chileno criado en Río Negro Claudio Romero, en combate de revancha, ya que Adriel se la había ganado en octubre del año pasado en Quemú Quemú. Romero reemplazó a último momento a Juan Ramón Aramaya, que se lesionó en una mano. En las restantes seis peleas, todas amateur, Facundo Cerda de Quemú le ganó por puntos al puji local Maximiliano Rossi. Jerónimo Vázquez de Quemú venció en las tarjetas a Carlos Márquez de Trenquelauken. El local Fernando Sallago derrotó en fallo mayoritario a Nazareno Otobio de General Hacha. En la única pelea femenina, Karen Folco, pupila de Abel Lobos, empató con Micaela González de Santa Rosa. Además, Héctor Tito Frank noqueó al pampeano Kevin Lagos y el pelegrinense Alexis Gómez empató, según los jurados, ante Carlos Arias de América. Por su parte, Maximiliano Wagner ganó por puntos en lo que se prevé que podría ser su última pelea en el campo amateur. Esta vez, el rival fue Gabriel Rolón de Lanús, con el marco de un festival celebrado en el Complejo República de Venezuela de la ciudad de Bolívar. Matías Rossi fue el vencedor de la decimosegunda final del año, primera de la Copa de Oro en el turismo carretera que se corrió en San Luis. Detrás de Rossi llegaron Facundo Arduzzo y Guillermo Orteni. Por su parte, Sergio Aló finalizó décimo, Nicolás González décimo noveno pudiendo completar la competencia, y Juan Martín Trujo en el puesto 35 a 5 giros del final. De esta manera, Rossi es el puntero de la Copa de Oro con 61 puntos. Aló está octavo con 28 unidades. En el tecepista, Gastón Todino terminó un décimo. La próxima carrera será en Concepción del Uruguay el 2 de octubre. ¡Gracias!